La sartén por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola a todos y bienvenidos, aquí empieza la sartén por el mango Y como saben esta es una semana muy especial La semana donde nos preparamos para la venida del Niño Dios Para la cena navideña y eso significa que será una semana repleta de sabores deliciosos En este especial desde el Centro Comercial San Diego Gracias a la invitación que nos hacen junto con Hola Sabor Y tratando de tener para ustedes las mejores recetas Y obvio los mejores profesores, los mejores chefs, los mejores cocineros Con recetas que van a hacer que esa cena sea absolutamente inolvidable Hoy con otro de esos profes que queremos muchísimo Que es nuestro profe Carlos Andrés Restrepo ¿Cómo estás? Hola Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, feliz porque yo veo aquí un montaje, la cosa más divina del mundo entero Bueno, tenemos dos preparaciones súper ricas para hoy Vamos a preparar un pastel y vamos a preparar también una torta de mariscos Entonces, dos muy buenas opciones para la cena navideña Y vienes con repuerzos Daniel es uno de los estudiantes justamente apasionados también por este tema de la cocina Y estás ya también muy listo con un mise en place impecable Así es Lucero Para esta cena ¿Cómo estás Daniel? Muy bien y tú Lucero Muy bien A ver, dedicado a la cocina y te apasiona este tema Y apasionado por iniciar este proceso en la escuela Mariano Esperemos que nos vaya muy bien No, seguramente porque cuando hay pasión las cosas salen muy bien Sin duda Y tenemos buenos, digamos, tutores, buenos profesores Las cosas tienen que salir muy, muy bien Entonces hoy empezaremos ya con los ingredientes Les voy a dar primero los del postre Que es lo que va a ser de más tiempo, un poco más trabajo Entonces tomen nota Va a ser una absoluta delicia Y vayan precalentando el horno si quieren Porque aquí van los ingredientes Bien, para este postre Que es un rollo navideño de hojaldre y fruta Necesitamos 200 gramos de hojaldre 100 gramos de harina de trigo 1 huevo 50 centímetros cúbicos de arequipe 100 gramos de melocotones Necesitamos también 50 gramos de mantequilla derretida 6 fresas grandes Unas 6 brevas grandes Almendras, 50 gramos 100 gramos de azúcar refinada 100 gramos de manzana glaseada Canela en polvo congelada Qué particular 10 gramos Crema de leche 200 centímetros cúbicos Y menta fresca al gusto Listo los ingredientes Veo que ya tienes una masa lista La masa que puedo comprar Claro que sí Esta es una masa de hojaldre Vamos a contarles a todos Entonces lo sencillo de este postre Y lo rico pues para Navidad Vamos a empezar a poner el arequipe ¿Ok? Uf Esto ya pinta muy bien Con arequipe Muy bien Una capita De arequipe No demasiado Para que luego No se nos vaya A derramar En el horno Vamos a poner Melocotón Este melocotón En almíbar Ya está picadito El tema de las frutas Si es un tema De gusto Al final del día ¿No? Claro Podemos poner Las que tengamos en casa O las que Las que quieran Que gusten Pero estas son muy comunes Para nosotros Acá en Navidad Las brevas Con lo que antiguamente Nos hacían ese pionono rico Pues que ya casi no No se ve Como en extinción ¿No? Que lástima Y no boten jamás El almíbar Que viene Con las melocotones O con las brevas O con estas frutas Para las sangrías Por ejemplo Endulzarlas Con esos almíbares Queda pero buenísimo Para salsas Para una cantidad De preparaciones Almendra Almendra Ya la tenemos fileteada Y vamos a terminar Entonces Con fresas Fresas En rodajitas Uy Tiene que quedar Muy bien esto Muy bien Listo Bueno Vamos a batir El huevo Que ya lo tenemos acá Regálame la brochita Lucero La brochita La brochita Aquí está Muy bien Entonces Vamos a embolar El borde Del hojaldre Cuando hablan En volar Que es un término Tan de pastelero ¿Cierto? Tan en pastelería Tan esto Se refiere a pasar El huevo Por la masa Por la masa Sí Esto lo que hace A fin de cuentas Es ayudar a que se pegue La masa Y no se salga El relleno No se nos desarme El hojaldre Viene acá con un plástico Entonces El mismo plástico Nos ayuda Para envolver Ok Y acá En este En este punto Lo que voy a hacer Es doblar Los bordes Ah Para que se vean Las esquinas bonitas Hermosa Recuerda Que Todo entra por los ojos Todo entra por los ojos Muy bien Vamos a poner Un poquito más De huevo Ok Esta es una masa Que como tiene Una gran composición Grasa Grasa Necesita una temperatura Especial para trabajar Al horno O ¿A cuánto lo trabajas? Vamos a manejarlo A 180 grados Y aproximadamente Unos 15 a 20 minuticos Va a estar muy bien Listo Ya está listo Nuestro rollo navideño Qué delicia En esta ocasión Con las frutas Que proponemos Pero puede ser Con las frutas Que quieran Vamos a ponerlo En la bandeja Hazme los honores Por acá Por supuesto Eso de canela congelada Que leí Eso era ¿Qué? La canela congelada Pero no la vi Aquí en la manzana Para que potencialice Un poquito más El sabor Entonces vamos a ponerle La manzana Por encima Listo Pues ahí teníamos Arequipe Brevas Los duraznos Los melocotones Teníamos las fresas Las almendras Laminadas Cerramos Con el rollo Vamos pasándole Huevo batido Y ahí va La manzana La pasaste ¿Por mantequilla y canela? Mantequilla y canela Mantequilla y canela Y un poquito de azúcar Para glasearla Qué delicia Esto en una sartencita En un par de minutos Ya está listo Uy qué rico Es de esos postres Que saliendo del horno Bien calientes Y uno los mezcla Después con una bola de helado De helado O una chantillín O una chantillín Ya Qué delicia Qué rico Ya está listo entonces Nuestro postre 180 entonces De temperatura Vamos a llevarlo al horno Ok Muy bien 180 ¿Cuánto tiempo dijiste? De 15 a 20 minutos 15 a 20 minutos Nos ayudan Listo 15 a 20 minutos Hora de hacer la primera pausa Del programa Más adelante Entonces estaremos haciendo Como plato fuerte Una torta de arroz navideño Y para esa torta de arroz navideño Vamos a utilizar este producto Este producto es muy práctico Es delicioso Es muy natural Este es otro de los productos Y otra de las delicias Que tiene Dan Porque Comestibles Dan Pues es elaborado Con productos 100% naturales Para una alimentación sana Nutritiva y rápida Para toda la familia Y estilos de vida Porque con Comestibles Dan El amor Tiene sabor La sartén por el mango La sartén por el mango Queremos invitarte a compartir La magia de la Navidad en San Diego Desde el 1 de diciembre Y hasta el 8 de enero Del 2018 Registras tus compras Y participas en el sorteo De una Renault Duster Dakar Una serie limitada Modelo 2018 San Diego Lo que te aleja Lo encuentras Bueno de regreso ya Y sigue la torta Bueno vamos entonces Con esta torta De arroz Con mariscos Ok Vamos a hacer Tres combinaciones de color Vamos a trabajar Con langostinos Con calamar Con mejillones Y vamos a trabajar También con camarón Entonces vamos a empezar Picando los vegetales Vamos a poner Cebolla Tomate Pimentón Y un poquito de ají Ya tenemos Nuestras tres sartenes Calentando Y el arroz Previamente Ya está cocido Un arroz blanco Ya cocido Es un arroz blanco Entonces vamos a hacer Los cortes En pluma Y voy con los ingredientes También entonces Para esta torta De arroz navideño Con mariscos Son 100 gramos De arroz Precocido Camarones limpios Calamares en anillos Langostinos Mejillones Queso parmesano Queso crema Limón tahití Cebolla roja Necesitamos Una lata de arvejas Con zanahoria Dan Necesitamos Aji rocoto Tomate Cilantro fresco Dientes de ajo Aji dulce Pasta de tomate Aceite de oliva Leche de coco Sal Una salsa pesto La tradicional pesto Con albahaca Y queso parmesano Necesitamos pimienta negra Y pimentones rojos Recuerden que los ingredientes Siempre están en la página Para que Si no alcanzan a copiarlos todos Ahí los encuentran Muy bien Entonces Empezamos con la cebolla Vamos a distribuir La cebolla En nuestras Tres sartenes En nuestras tres ollas Y las tres tienen aceite Me va a ayudar un poco A ir mezclando Las tres Tienen aceite de oliva Vamos a empezar por allí Ok El guiso Va a ser el mismo Cebolla Tomate Pimentón Cilantro Y un poquito De aji rocoto De picante Y al tomate No le tienes que retirar Ni la piel Ni las semillas A lo colombiano A lo tradicional A lo gaito A lo Esa facilidad Para cortarle El chef Es una maravilla Yo lo voy a cortar Y me embelezo Vamos a ir poniendo A medida Los mariscos Entonces En uno Vamos a poner Los camarones En otro Vamos a poner Los langostinos Esos langostinos Ya tenían una cocción previa Ya están limpios No, están crudos Ya están limpios Y picaditos Voy a bajar un poquito La temperatura Acá Muy bien Anillo de calamar Acá vamos a poner Los anillos de calamar Y los mejillones Listo Venga Y esa hermosura ¿Qué es? Acá tenemos Un langostino Completo Con cabeza Sí Lo que hicimos Fue limpiar La avena superior Que es la intestinal Ajá Y vamos a dejarlo Para decorar Entonces Lo salteamos Y ahorita Lo retiramos Listo Bueno Vamos a empezar A ponerle sabor A cada una De las sartenes Sal Pimienta Un poco de zumo De limón Entonces vamos bien ¿Verdad? Cada sartén Tiene aceite Sobre el aceite Cebolla Tomate Y ya Los camarones A un lado Los calamares Al otro Continuemos con los vegetales Vamos con el pimentón Listo Échale un ojito A ver como va Nuestro rollo Y va muy bien Uy Va rico Va rico Ya huele Ya huele Sí Huele muy bien Bueno Recuerden Muy importante Retirar la avena Del pimentón Esa es la parte Que no se procesa Muy bien No se digiere Muy bien Puedo usar incluso El pimentón asadito Si quiero eliminar El tema de la piel O incluso para esta preparación Puede ser páprica Pimentón en polvo Y va a quedar muy bien Excelente Cortamos En tiritas En tiritas Y luego en cubos Por el lado de la carne Es más fácil Obviamente Porcionar el pimentón El tema de la cocción De los mariscos Que siempre escuchamos Expresiones como que Es que si lo cocina mucho Quedan cauchudos Es que no hay que cocinarlos tanto ¿Cómo sé cómo manejar los tiempos Tanto en los camarones Como en el calamar? Hay que ir empezando a conocer Cada uno de ellos Porque cada uno de ellos Tiene una cocción diferente Entonces en cuanto a los crustáceos En general Son muy tiernos Lo que son los camarones Lo que son los langostinos Las langostas Son de cocciones cortas Pero hay algunos moluscos Como el pulpo Que si es De una cocción un poco más Más larga Poco a poco se van El anillo de calamar Si hablo del anillo de calamar Es tierno Entonces ¿Cuánto será en tiempo? ¿Tres minutos? Sí, cinco minuticos máximo Y va a estar muy bien Listo Pimentón sobre cada uno De los guisos Muy bien Vamos A poner también El arroz Y empezamos a poner el sabor A cada uno De los arroces Listo Y el ají Yo vi que pedías ají rocoto Pero ese pica bastante Aquí lo tenemos Un poquito de ají rocoto Y al tema del picante Si es Se modera A gusto Ok Vamos a ponerle el ají Se le llaman el ají De corazón negro Porque el rocoto Es un corazón Cuyas semillas son negras ¿Cierto? Entonces le llaman En el Perú Le llaman el corazón negro Pica Impresionante Un poquito acá Otro acá Y otro ahí Ah Esta navidad va a estar rica Bien variada Muy bien Vamos a ver Estos langostinos Los vamos a sacar ya Tenemos un recipiente Allí debajo Lucero ¿Está bien ahí? Está hermoso el langostino Ya tomó el color Se pone este tono Coral Bien bonito Bueno entonces A uno de los arroces Vamos a ponerle Vamos a este Un poco de leche de coco ¿Muy bien? Muy bien A otro vamos a ponerle Pasta de tomate Listo Vamos a tener uno blanco Vamos a tener Un arroz rojo Ah Y ya Y para el pesto Y uno verde Al cual le vamos a poner el pesto Entonces el pesto Albaca Queso parmesano Aceite de oliva Piñones O frutos secos Y ajo Y ajo Con eso tienen un muy buen pesto Toda la licuadora ¿Listo? Muy bien Ok Tenemos allí blanco Rojo Y nuestro arroz verde Ok Ahora lo que vamos a hacer es Poner El arroz En cada uno de ellos Listo El arroz normal Blanco de casa Dos por uno Uy esto ya casi va estando Esto ya casi va estando Y les digo que Que ricura Un arroz Que quede sueltecito Sueltecito Bien bueno Y mucho mejor lucero Si lo hacemos un día antes Queda más rico Absorbe más Para que quede mucho más Más suelto Sobre todo a la hora de De la preparación Porque ya ha dejado de absorber Como todos los líquidos Ya creció lo suficiente Muy bien Por acá Arroz rojo Arroz verde Arroz blanco ¿Qué falta agregar ahí? Bueno vamos a agregar Un poco de queso crema Y queso parmesano El queso crema Lo que nos va a dar es textura ¿Sí? Un poco más de De cuerpo Para que podamos ahorita Moldear En la tortera Va a ayudar a ligar ahí Y además pues nos va a brindar También un sabor Un sabor bien rico Nos faltan las verduritas Aperja de zanahoria Ay ya voy ¿La usas con o sin la salmuera? Sin la salmuera En esta ocasión Sin la salmuera Listo Entonces solamente voy a escurrir Y vienen muy fresquitos Son muy naturales Hoy en día Los enlatados Tienen digamos Un proceso En el cual solamente necesitan Agua sal Y el proceso de cocción Hace que se conserven Por mucho tiempo Frescos y con todas Sus propiedades nutricionales Intactas Aquí está entonces Un poco para cada uno Refuerza el color divino Claro Que nos resalte Bastante el color Y vamos a terminar entonces Con el cilantro Vamos a picar Un poco de cilantro fresco Y estaremos Para armar entonces Prácticamente esta torta Y chef Yo creo que esto ya está Voy a echarle un ojito ¿Me ayudas a darle un ojito? Vamos a ver Un poquitico más Un par de minutos Y lo tenemos listo Muy bien Entonces va el cilantro Y al volver de la pausa Continuamos entonces Con esta receta tan rica Que hoy preparamos También desde el Centro Comercial San Diego Gracias a DAN Porque Comestibles DAN Están elaborados Con productos 100% naturales Y para una alimentación Sana, nutritiva y rápida Para toda la familia Y estilos de vida Porque con Comestibles DAN El amor tiene sabor La sartén por el mango La sartén por el mango En San Diego En San Diego queremos compartir contigo La magia de la Navidad Por eso tenemos una gran programación Para tu familia Musical de Papá Noel Conciertos de Navidad Las Novenas Navideñas San Diego Y diferentes ambientes Para que esta Navidad Sea inolvidable Consulta toda la programación En www.sandiego.com.com San Diego Lo que te alegra Lo encuentras Bueno chef Estamos listos Entonces miren Lo fácil de la preparación Lo que vamos a hacer ahora Es en molde Engrasado Previamente Vamos a poner En el orden que quieran Ahora vamos a empezar Con el rojo Este es el de camarones Y eso ya Es que es sabor Y también La presentación Lo visual Lo lindo que se ve Además que es un plato Un poco diferente De lo tradicional Del pollo Que igual está muy rico Del cañón de cerdo Y es un plato Que podemos poner Para compartir en la mesa Muy bien Les damos Y al que no le gusten Los mariscos No se complica Puede reemplazarlo Con pollo Con cerdo Lo que quieran Y lo importante es La técnica La técnica Como tal Súper Dispones un tercio Del molde Con el arroz rojo Con el arroz Muy bien Vamos con el blanco Ok Aquí para que pueda usar este Acá tenemos Los langostinos Huele Y este es el que tiene El arroz con coco Con la leche de coco La leche de coco Perdón Se siente El aroma delicioso A la hora de hacer moldes O de pretender hacer Las torres Es importante Que el molde Está engrasado Si Hay que apretar mucho Hay que compactar Si tratamos de compactar bien Y por eso también El queso crema Nos va a permitir Que quede firme Y terminamos Con el verde Con el verde Ya podemos Ir sacando nuestro Rollo de hojaldre navideño Si ¿Lo vamos sacando? Si Te doy el honor Te doy el honor Listo Y el verde Y esto lo vas a desmoldar así Y vamos a desmoldar Me encantó esta receta Diferente Lo que dices Es salirnos un poquito De eso tradicional ¿Dónde vas? ¿Por aquí está bien Daniel? Listo Muy bien Ponlo ahí encima Tranquilo Salirnos un poco De lo clásico Arriesgarnos con sabores Muy bien Vamos a dejarlo allí Vamos a porcionar entonces Nuestra pieza De hojaldre Qué hermosura Definitivamente Vamos a ver Ok Ahí va ¿Lo puedo llevar así entero a la mesa también? Si quiero ¿Un cuchillo con sierra? Con sierra Aquí tienes Para una mesa Una cena familiar Llevar este rollo entero a la mesa Vamos a hacerlo este año ¿Sí o no? Este ya tenemos idea de postre este año Qué ricura Vamos a poner acá Un papelito para limpiar Aquí tienes Y vamos a terminar de decorarlo Con Tenemos un melocotón por aquí enterito A ver que hago Yo te lo limpio Los honores Corre este un poquito para atrás Nos queda un plato bien Y le pusiste laminitas de almendras extras Sí Por encima Qué rico Bueno Esta como todas las recetas Va a estar también En nuestra página de Facebook De la Sartén por el Mango Entran Le dan clic en me gusta En las notas Y en el muro Encuentran todas las preparaciones Dicen No es que no la encuentro Más fácil Entran a mi página www.lucerovilchescocina.com Y entran a recetas navideñas O ponen el nombre Del chef Carlos Andrés Restrepo Todas las recetas Que él ha hecho Para la Sartén Están ahí ¿Sabías eso? Sí Así Sean recetas de 3, 4 años Ahí la van a encontrar Y también Nos invito a que nos sigan En Instagram Arroba la Sartén por el Mango El número 1 O vuelvan a ver los programas A través de los canales De YouTube De Teleantioquia O de Lucero Vilches Cocina Le pusiste crema Crema de leche Brevas Y una rosita de fresa Para que quede bien colorido Bien bonito Ay no Él después lo hace todo Con una tranquilidad Y una facilidad Pero miren Qué gusto Qué bonito Qué elegante Vamos a retirar El molde Divino Divino Vamos a decorar Con los langostinos Encima Un poco de los mejillones Se imaginan ustedes Esto al centro de la mesa En la Navidad Es Una opción hermosa ¿Listo? ¿Listo? Estamos listos Creo que se perece un aplauso Gracias ¡Grande! ¡Wow! ¡Qué platos! Y choque esos 5 Bravo Ese es mi profe Muy bien Muchas gracias A todos Que se antojen Que se animen Que cocinen Que todo les quede muy bonito Pero sobre todo muy rico Y que sus platos sirvan Para unir a la gente Porque para eso es la cocina Para reunirnos Desde el corazón Besitos para todos Nos seguimos viendo Con más de la Sarten Gracias a San Diego Y a Hola Sabor Por esta oportunidad De compartir con todos Muy bien Aquí les dejo La preparación Del rollo navideño De hojaldre Y frutas Primero estiramos La masa de hojaldre Con harina de trigo La rellenamos Con el arequipe Las frutas Al gusto Enrollamos Adicionamos huevo Batido por encima Distribuimos la manzana Con canela En la superficie Y llevamos al horno A 180 grados Por cerca de 20 minutos Para servir Porcionamos Y servimos con la crema Y servimos con la crema Montada Para la torta De arroz navideño Con mariscos Preparamos un arroz Blanco desde la víspera Y reservamos Tomamos tres sartenes Y en las tres Vamos a poner Aceite Ajo Cebolla Y tomate Distribuimos los mariscos En cada una De las sartenes En una de ellas Agregamos leche de coco En la otra Pasta de tomate Y en la tercera Pesto de albahaca En las tres sartenes Distribuimos el arroz Queso crema Arvejas con zanahoria Queso parmesano Y por último Rectificamos sabor Con sal Pimienta Y mezclamos bien Para servir nuestro molde Servimos el arroz En un molde de torta Previamente engrasado Ponemos primero Una capa Del arroz rojo Luego del blanco Y por último El verde Desmoldamos Y servimos decorando Con tomates en gajos Mariscos Al gusto Y limón Por el mango La sarten Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar aquí Y mezclar allá Es revolver Es calentar Es hacer algo sin igual Es partir con tu familia Y que sepan Que tú tienes Que la tienes La sarten Por el mango La sarten Por el mango Ahora puedes tener Alimentos enlatados Prácticos Y deliciosos La sarten Por el mango